Los dos nacieron valientes Y por valientes murieron Como en tiempos del oeste En un duelo se matieron Sin ventajas y de frente Porque ni uno tenía miedo Como rayos en Palenque Que se matan en un duelo Pueblito de Moctezuma De mi tierra potosina Testigo de la tragedia Esa tarde les brinda Los dos de pocas palabras Se salieron pa' la orilla Dejaron hablar las balas Respondiendo con sus digas Con cuarenta y cuatro mangos Y una tres cincuenta y siete Al mismo tiempo entonaron Una melodía de muerte Los dos hombres se doblaron Y cuentan los que nos vieron Que una sonrisa expresaron Antes de besar el suelo Ya no están entre nosotros Se nos fueron Se nos fueron ese día Como ellos quedan muy pocos Con tan grande valentía Con lágrimas en los ojos Dedico esta melodía En memoria de Juan Soto Y también de Rubén Frías No es que fueran panfarrones Es que el diablo andaba suelto Además los pantalones Los bombos traían bien puestos Murieron porque eran hombres Y a la salida del pueblo Hay dos cruces Con sus nombres En el mismo cementerio No es que fueran panfarrones 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 Gracias.